Me estoy grabando, antes que digas lo que lleva, ahí está ya. Uh, no, este es un complemento que lleva de zanahoria y muchas hierbas. Oh, no, no, pero el cóctel que... Ah, el cóctel lleva, eh, lleva esto. Tiene que ser del monte, tiene que ser fanta, todo esto. Tiene que ser aceite virgen, tiene que ser el complemento de las hierbas. Chile, jitomate, cebolla, cilantro, y así queda un cóctel mexicano. Es decir, lo morel es, ya tiene. Gracias. ¿Y eso es todo? Ya es todo, no lleva más coco, eso es lo que se le pone. ¿No se cocina ni nada? No se cocina nada, el camarón no era más. Pero, ¿y el líquido que es agua? ¿No vas a echar esa agua? Es la fanta, la fanta y la quecha. Oh, la fanta de la onda. Sí, es la fanta la que hace líquido. A ver, ahora prueben, aunque sea poquito así. No sé si. Todo lo se mueve, ¿verdad? Y cierto, porque está dulce, la fanta nos termina de dar las dulces. Ya, sí, ese toquecito. Y ya nomás le falta la suiza, un poquito de suiza, para darle el sabor saladito. ¿De qué? Maggi. Maggi, Maggi, ¿tenemos Maggi? Si tenemos que tener Maggi, se la llevó Lula del Cristo. No creo. Yo creo que lo traiga, sí, porque ella no va a ser pichelada. Oh, sí. A ver, mi mamita, que si no, ahorita le digo que se traiga la Maggi. No está la Maggi. Quiero traer la Maggi y el todo. Así ya, vamos a saber qué. A que lo haga mi bebé. A Cristo que traiga la Maggi. Tantó la Maggi y se la llevó a casa. No, 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 no. ¿Qué veces ya quiere? Que quiera con Tapatío. Tapatío, ¿dónde está? No, 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 no. ¿Le voy a hablar? Sí, ¿por qué no? Sí. ¿Alar es bien huevón, no quiere ayudar? No está. ¿Qué es? ¿Qué es el Telúrlo de la Maggi. No, no, no. ¿Para que esto? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué? . ¿Qué es lo que pasa? Kevin, ¿en mi neighborhood? ¿Quieres una arma con un arma con un arma con un arma? ¿Quién puede me o yo con un arma con un arma con un arma? Si. ¿Tiene el arma con un arma con un arma con un arma con un arma? ¡Suscríbete! No, 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 no. No, no, no. Sí, mire, en este, ahí dice. ¿Oye dice? En este decía, tienes que taparlo con algo. Y ya después de eso, ya cuando me lo quité, porque pues me dolía, y estaba ya negro, negro. ¿Es que es ácido? Y ya, ya pues me lo quité, ya se me quedó. No, 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 me grabé la menopausia. No. Madre. ¿Qué pasó con la mano? No, espiame, en qué cara. No lo vi. Sí. No, no, es. No, te acuerdas que la otra vez me la llevé para hacer. Ah. Yo tengo otro nuevo aquí en la casa, en la casa de mi novia. Oh, porque este, hice coctel de camarón. No. Espérame. Espérame. Ya está. Ya está. Ok, está bien rico el coctel, coctel de camarón está, mmmm. ¿Quieres de canter? Sí, coctel de camarón, nomás me falta la magia y ya aquí está todo. Cicina, salsamoncajetes, sopa de pollo y bueno, en fin. Órale, pues. Claro, también va a salir. No son maras. No hay magi. Ah, aquí hay. Este, soyzas. Del chino. Y le ponemos este. ¿Eso es lo que le pone también? Es que es magi. ¿Este sabe diferente que el magi? Sí, yo creo que sí. No sé qué es el magi. El magi, creo que estamos haciendo más dulce, ¿no? El magi es también como soyzas, pero sí, pero... No. ¿Cómo se llama la otra de... La de ayer, baby? Soy... Hoysensas. Hoysensas. Ajá. Ese está bien rico, yo voy a comprar de eso. Pues ese. No, no tenemos sensas. No, no, es otro. Eh, pues es magi. ¿Dónde llegó, piso? Sí, dice que ya lo tiene. Es que te lo traje a la perimienta. Ay, me acuerdo que por aquí había visto que no. Sí, ese fue el que se llevó. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!